OEA es una página de compra y venta de objetos de Rocket League. Podéis comprar coches, ruedas, explosiones de gol, cualquier cosa. Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando el código ROSDRI. Tenéis el link en la descripción y a tope con OEA que está apoyando nuestro proyecto. ¡Hola familia! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Y ROSDRI, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rocket League. Hoy, Rocket League News, noticias al momento del que sale. Son las 7.04 horas y tenemos una noticia súper guapa, muy relacionada con el vídeo del otro día del Nissan, del cual os hablaba de los rumores y de las nuevas noticias que habían salido de los antiguos DLCs. Hoy tenemos la vuelta de uno de esos DLCs. Esa noticia parecía que aventuraba que iban a volver ciertos DLCs dentro de muy poquito. Y aquí está. El primero de ellos es el McLaren 570S, un DLC que salió hace... ¿Hace cuánto? No me acuerdo. ¿Un par de añitos puede ser? Es decir, no es un DLC excesivamente antiguo, no es como el Nissan, pero es uno de los DLCs que más gustó en el momento en el que salió. Os voy a enseñar el tráiler y vamos a ver qué es lo que trae este nuevo pack. Que se me ha olvidado recordaros, Lameruzos, si queréis enteraros de este tipo de noticias y no perderos cosas exclusivas y temporales de Rocket League. Si eres nuevo, suscríbete. Es gratis. Apoyas el buen contenido. Bien. Dicho esto, vamos con el tráiler. Perdonen que no se oía. Ahora sí, ahora sí. En gris. Qué sexy. Gua, gua, gua. Esa pintura metalizada, ¿eh? Uf. Turbito azul, ¿eh? Eso es nuevo. Altamente enamorado. Disponible el 27 de mayo. Muy guapo, ¿eh? Muy guapo. Bastante fresquito. Me ha gustado. Oye, el tráiler se parece mucho al tráiler que hubo en su momento. Lo que pasa es que el tráiler era de la versión en naranja. Ahora parece ser que han traído una versión en plateado. Sinceramente, es un coche excepcional y precioso, ¿no? Tiene ese rollo súper deportivo. Pero atentos porque hay varias cosas relacionadas con la salida de este coche, ¿vale? Bueno, ya sabéis que sale el 27 de mayo. Probablemente siempre sale sobre las 5 o 6 de la tarde. Y si no, pues lo tendremos a la hora de la tienda, ¿no? Interesante este nuevo pack, ¿no? El pack va a costar 2.000 créditos y trae más cosas que la anterior vez, ¿no? Trae el McLaren, el sonido de motor, la calcomanía pintada en plata. Dos tipos de ruedas, parece ser, estas pintadas en plata y las originales. Y tres letreros de jugador. Y por lo visto, por 900 créditos a los que ya teníamos el anterior McLaren 570, pues vamos a tener la calcomanía pintada en plata. Es decir, las cosas pintadas en plata que no teníamos antes, ¿no? Ni tan mal. A mí, vamos a ver. Me gusta que hagan cosas nuevas. Yo no os voy a mentir, señores. Este tipo de cosas, para un fan de McLaren, de puta madre. Para alguien que, joder, que le gustan mucho los superdeportivos, que se perdió el Lamborghini, por ejemplo. Pues, hombre, pues es una buena oportunidad. Ahora, son 2.000 créditos. Es decir, si lo vas a pillar, uno, código Rostri. Y dos, tienes que saber lo que estás comprando, ¿no? Tiene una hitbox de Dominus. Y bueno, si queréis ver el análisis de este coche, os lo dejo arriba a la derecha, porque ya hicimos un análisis de coche de Rocket League del McLaren, si no me equivoco, ¿vale? Para que veáis cómo es el tema de la hitbox y de las sensaciones, ¿no? Me gustará verme jugar hace un año. Tiene que ser maravilloso. Pues, va a estar de forma temporal hasta el 2 de junio, ¿no? Sí, correcto, hasta el 2 de junio. Así que, bueno, pues ahí tenéis la noticia. Hoy el vídeo es cortito. No quiero alargarlo mucho. Pues chequead el análisis que os dejo por arriba. Disfrutad mucho de la velada de boxeo del bueno de Ibai. Y yo que la estoy haciendo literalmente al momento en el que está empezando lo de la velada. Así que nada, guapetones. Espero que lo paséis muy bien. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!